Las leyes están de luto, los músicos dan el tono Recordando aquella noche que anduvo suelto el demonio En el penal de Reynosa donde mataron a Antonio Toño tenía la experiencia de ser un buen federal Porque combatió la mafia en Guerrero y Culiacán En Oaxaca y Zacatecas y guerrilleros de allá Ese estado de guerrero como le traía recuerdos Una vez lo ametrallaron, dicen que unos guerrilleros Aunque lo dieron por muerto, pero allá no dejó el cuero Ahí les decía Antonio Ortiz, soy de mero Nuevo León En Reynosa, Tamaulipas, empecé mi profesión Por una orden superior, dependeré la prisión Había rumores muy fuertes que una fuga se planeaba Bandidos profesionales y armados se encontraban Ahí mataron a Antonio sin darle tiempo de nada Se desataba el demonio, empezó la balacera Bandidos y policías muertos en la carretera Solo uno cruzó Linares y se perdió entre la sierra Y se desataba el demonio, empezó la balacera